Llegamos al día en el que todo se tiñe de blanco. Primero que nada quiero hacerle una consulta a este compañero si hoy en día quiere salvarle a su compañero o quiere salvarle al equipo rival. Isaac, ¿estás dispuesto a salvarle a tu compañero? Y claro, no te queda de otra que elegirme. ¿Por qué? Porque soy inevitable. Espero que me demuestre eso el día de hoy. Isaac, vení. 100 puntos de esta competencia se los lleva el equipo de Ángel. Y los 200 puntos de esta tarde van para Ruta. Estas dos competencias me estuve cuidando, o sea que me estuve ahorrando mi energía porque sé que ahora va a venir una prueba de la área de resistencia. Bien, estoy confiado, estoy tranquilo, un poco cansado ya, pero no importa, estoy bien. De esta manera recupera su color el capitán del equipo amarillo. Nada, solo quiero hacer un gesto dedicado para Ángel y a todo lo que ama falsamente a Ángel. Obviamente me debo dar mi propio aplauso y mi propio mérito, pero eso no cuesta que solo son cinco minutos de motivaciones. Hay que volver a empezar a pensar por los otros días que vienen porque en esta instancia de esta competencia ya casi nadie confía en nada y menos en una persona que está liderando todo esto y que puede mandar enfrente a cualquiera. Y como ella en la semana me puso presión, que yo no le hacía nada en la semana, no le he convocado, no le ponía en la lista de competencias. Sí, yo creo que yo ya probé de varias maneras, que soy rápida, soy ángel, siempre doy todo de mí en la competencia. Entonces, que Lucas siga no eligiéndome, para mí que sí, ya es personal el tema conmigo. Yo esta semana voy a ver si realmente ella, lo que ella me dice, va a pesar enfrente ahí en vivo en todas las competencias en las que yo le voy a asignar. Si Liza aún no me está dando al 100, te voy a tener que asignar a que aprendas en la nominación. Sí, lastimosamente él no se me dio, todo, o sea, vamos a ser sinceros, el laberinto acuático no es lo mío. Él puede hablar todo lo que quiera de mí, pero al final el equipo y él me terminan necesitando. Y por más que hoy fue el día decisivo para que yo siga en competencia, no dio todo él. Y di un 80%. Sí, creo yo que digamos se cumplió su sueño, él me mandó a nominación. ¿Quién se va a banca mañana? Y creo que Ángel porque como compite da mucho que desear. Como compite da mucho que desear.